Las acciones de Tesla se habían convertido en una burbuja, ¿qué es lo que sigue a continuación para este gran valor? ¿Es oportunidad de compra o es simplemente el momento actual una señal de profundización bajista? Ese es el tipo de preguntas que intentaremos contestar a continuación. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Recuerda como siempre que si este tipo de videos son de tu interés, si te están aportando valor y si tú sientes que estás aprendiendo, si estamos cumpliendo estos objetivos, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal. Queremos tener una comunidad superior a un millón de inversores y de traders que se puedan beneficiar de nuestra información. Como comentamos al principio, los valores de Tesla, y de hecho lo comentamos en videos anteriores publicados hace cerca de un mes o mes y medio, los valores de Tesla, los valores de Tesla, el precio de las acciones de Tesla se llegaron a convertir o llegaron a mostrarnos lo que aparentemente sería una burbuja en su precio. Le denominamos burbuja a aquellos fenómenos en los cuales, sin tener necesariamente todo el fundamental necesario como respaldo, son aquellos momentos en los que los precios suben de manera excesiva en el corto plazo, y suben más rápido de lo que efectivamente y de manera orgánica están creciendo los negocios que representan. Desde mi punto de vista, este movimiento alcista en el precio de las acciones de Tesla, cuando pasó rápidamente entre el último trimestre del año 2019, de cotizar a 242 dólares, y llegó en enero o febrero, mitad de febrero mejor, llegué a cotizar sobre niveles de 954 dólares, desde mi punto de vista, este movimiento en los precios se asemejó demasiado a lo que podríamos reconocer como una burbuja. De hecho, aquí en Experion, y esto lo comentamos también en los videos, aprovechamos esta explosión alcista para realizar una venta en corto. Una venta en corto que desafortunadamente dimos por terminada, o que desafortunadamente cerramos, cuando regresamos al nivel de 700. Todo esto para nosotros fue beneficio, pero observen todo el beneficio que nos hubiéramos podido ganar, o que hubiésemos podido llegar a materializar, ya que las acciones de Tesla llegaron a caer hasta niveles de 350 dólares, es decir, que nuestro beneficio hubiera podido ser 4 o 5 veces superior. Pero bueno, esto no es lo que nos llama la atención en este momento, lo que sí nos llama la atención es poder llegar a la conclusión, acerca de si en este momento los precios a los que cotizan las acciones de Tesla, son una oportunidad de compra, pues sencillamente esto es un movimiento bajista. Lo que yo siempre recomiendo es no solamente ver el árbol, sino también ver el bosque. Y en este caso estamos observando el gráfico semanal, y el gráfico semanal por supuesto que nos permite observar las cosas en contexto, es decir, observar el bosque en un rango mayor de tiempo. Pero a continuación quiero que observemos la cotización en múltiples marcos de tiempo, por ejemplo, a través de un gráfico diario. Si nosotros observamos o si analizamos el gráfico diario, de lo que nos daremos cuenta inmediatamente es que de lo que acabo de mencionar, primero un fuerte movimiento alcista, que ubicó los precios en sobrecompra justo en estos niveles, para después mostrarnos este retroceso, otra vez un potente movimiento alcista, otra vez sobrecompra, y ahora otra vez retroceso, y aquí vuelve a repuntar. Pero observen lo siguiente, porque esto nos sirve de aprendizaje a todos y me incluyo. Observen que aquí tenemos este punto que se repite, este, este y este. Estos eran puntos de apoyo, estos eran puntos de soporte, pero cuando se rompen hacia abajo se convierten en puntos de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando los precios llegan hasta aquí, encuentran vendedores, y confirman que esto es una resistencia, y que por lo tanto, que ha iniciado un definitivo movimiento bajista. Cuando el soporte se convierte en resistencia, esto lo que quiere decir es que se ha iniciado un definitivo movimiento bajista. Y a partir de allí ocurre lo que todos ya conocemos, y es un movimiento entre los 800 dólares y los 350 dólares. Un nivel en el cual, estoy completamente seguro, visitamos niveles de sobreventa, lo cual hubiese sido una gran oportunidad de compra. Nosotros estábamos invertidos en otros valores. Aquí no aprovechamos la oportunidad, pero sí que creo que esto estuvo en sobreventa, fue una oportunidad de compra, y otra vez repunte para nuevamente encontrar vendedores. Este es el repunte del que les hablo, y otra vez vendedores. Vamos a borrar lo que acabo de dibujar, porque lo que quiero hacer a continuación, es que midamos la magnitud del retroceso. Creo que este análisis siempre es bien interesante cuando se hace. El retroceso que nos ofreció Tesla fue de 63% en el precio de sus acciones. Pero es que también nos ha ofrecido este repunte, que también me parece interesante calcular. Y el repunte total llegó a ser de aproximadamente un poco más del 59%. Entonces observen que tenemos retroceso del 63% y repunte del 59%, a pesar de que nominalmente o visualmente este repunte es más pequeño que este retroceso. Y lo que ocurre aquí es lo que yo siempre comento en los videos, y es que a medida que bajan los precios, a medida que se reduce el número, que los números se hacen más pequeños, a medida que esto ocurre, aumenta el tamaño de la variación porcentual. Y por ejemplo, aquí se ve claramente, no es lo mismo caer 100 dólares desde 800 a 700, que caer 100 dólares desde 400 hasta 300. Por eso es que esto aquí lo tengo en escala logarítmica, y me permite reflejar claramente el tamaño o la magnitud del cambio porcentual, y no solamente el cambio nominal. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en este momento en Tesla? Lo que yo personalmente estoy observando, y aquí vamos a ofrecerle a este gráfico un poco más de zoom, para poderlo observar más en detalle, lo que estamos observando es un gran repunte que no alcanza a romper por arriba de la resistencia. Creo que la resistencia a superar, el nivel a superar, tiene que ser este de aquí arriba, perdón, que no tengo buen pulso, tiene que ser este de aquí arriba, y aunque no me gusta tanto, pero también podría ser dibujado por este, sobre el cual justo en este momento estamos operando. Debo plantear dos hipótesis, y esto es lo que siempre recomiendo. La primera hipótesis, es una en la cual los precios ganan otra vez velocidad alcista, rompen la resistencia, y esto lógicamente sería una figura de inicio definitivo de un movimiento alcista. Pero está la segunda hipótesis, o está la hipótesis principal desde mi punto de vista, porque es la que mayores probabilidades tiene de ocurrir con el escenario actual de los mercados, y es una en la cual los precios rompen por aquí debajo, y en ese caso buscaría en profundidad, como mínimo hasta los mínimos anteriores. Sin embargo, creo que de romper aquí, Tesla no solamente iría hasta los 350 dólares, el escenario afuera, el escenario de los mercados, yo realmente lo veo negro, sobre todo porque ahora vienen los reportes financieros trimestrales, y porque también vienen los datos macroeconómicos para el primer trimestre del año 2019, y allí es donde comenzaremos a verificar la verdadera magnitud de esa catástrofe. Creo que los precios no se contentarán solo con 350 dólares, creo que allí estarán a mitad de camino, creo que si se rompe el nivel, en ese caso, el objetivo principal, tendríamos fluidez y valla a la izquierda del gráfico, para ir incluso hasta los 242 dólares, y si esto se pone peor y de malas pulgas, el objetivo principal sería 183 dólares. De momento, yo no haría nada con Tesla, hasta que me confirme, a través de una ruptura, justo por aquí, donde yo dibujé el soporte anteriormente. Tiene que ocurrir esta ruptura, o mejor aún, tiene que ocurrir esta ruptura aquí arriba. Y recordemos que el mercado siempre es el que tiene que dar el primer paso, nunca nosotros adelantarnos. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar. Recuerda que si quieres profundizar en el conocimiento que tienes acerca de los mercados, si quieres aprender a invertir y hacer trading, y crees que en tu proceso de formación yo te puedo aportar valor, si a mí me entiendes, si me comprendes cuando te explico las cosas, entonces te sugiero que realices nuestro seminario, cómo invertir en bolsa para no expertos. Te dejaré un link debajo de este video. Y pues nada, me despido, muchas gracias por tu atención, y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo